¡Uh, que lag! ¿Os va igual de mal que a mí? No. Ahora no he notado nada. Me salió... Vale. Me salió un icono de conexión. A mí no. A mí también me va mal. ¿Tú cómo corres? ¿Bien o mal? El anillo no está cerca. Espabilad. Longboat. Longboat, ¿a dónde estás? Te estoy buscando. 35 segundos. El anillo está lejos. Papi. ¿Qué? Estoy buscando un longboat. Vale. Si lo tienes, me lo das, ¿eh? Voy a matar al pájaro. Aquí hay una carabina, por si a alguien le gusta, y un carro. También hay una eva. Yo lo que necesito es munición. Ahí, le dejo munición también, donde había. Porque si muere... Estoy buscando un longboat. Vale, ¿vamos a matar los robots? Vamos, Dani. No, no. Sí, que la zona... Hay que pirarse, no nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo hacerlo. Mira la zona donde está. No, no. Ya está cerrando. Vámonos. Pon la plataforma por aquí delante, Dani. No la tengo. La tengo rescargando. Ah, vale. Ahora sí yo. Cuando la tengas y vayas por delante nuestro. Yo... Delante mío. Todo delante mío. Que ya basta. Espérate. Tú no haces lo que si lo abro yo. Vale. No hay materiales. Vale, da igual, da igual. Dani, no podemos fabricar. Sí, ya no vamos a tener que pegar. Venga, Dani, pon la plataforma delante nuestro. No, es... Pero es que tengo que estar delante nuestro. Está delante mío. ¿La he puesto mal? No. No lo sé bien. Debo ir más rápido. Mira cómo va. Si guardaras el arma, correrías más. Buscando equipo. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Vamos a usar este cañón de guerra. Aumenta la munición. ¡Venga, vamos! Este va a ser el último. Así que va a ser el último. Oye, me has pillado todas las pilas. Toma, un par de pilas. Aquí hay una pila para escudos. Vale, pero no cantes. No cantes, Dani. No cantes. Ya ni tengo... Pila sí que tengo, pero... Para curarme tengo dos. Yo ando mal, ¿eh? Vamos fastidiados. ¿Por qué? O porque llevamos con el jugo blanco y... A un tío delante. Aquí hay una amenaza. Me bañaré en sangre. No puedo dejar de recta suya. Estamos en mi zona favorita. Están por ahí. Pon un lumo, si hace falta. Hacemos la noria. No sé dónde están, pero estaban por aquí. ¿De repente un escaneo aquí en todo el medio? Sí. Se han pirado, pero yo vi... Vale, vale. Cógelo, hijo, si quieres. Aquí hay una mira por dos, por cuatro. Mejorate el escudo, hijo. Ah, yo tampoco. Vale, voy a coger este. Están... Vale, están... Vale, fabricarlo por lo menos azul. Sí, 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 al menos que tengamos tres. Están resucitando delante. Ahí han resucitado. Deberíamos irnos. Nos van a ganar la altura. Se pegan ahí arriba, donde resucitaban. Vámonos, vámonos, vámonos. Que además también tenemos gente detrás. Yo me estoy yendo, hijo. Papi, quédate mío. Que tengo plataforma. No, 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 que aquí hay un cable. Lo cogemos, preparados. Lo cogemos y a por ello. Tengo un longboat, eh. Eh, que yo no lo puedo pillar. Les he tirado el ulti, pero no... No avances tanto, Guille, que te caerá el ulti a ti. Roto. Cuidado, que está arriba de la montaña. No me ha roto el escudo, par uno. Estamos muy mal, estamos muy mal. Nos tienen la altura. Deberíamos irnos para atrás. Sí, sí, sí. Dani, pon la plataforma aquí. Corre, corre. Además tienen francotirador. Corre, pon la plataforma y vámonos. Yo también tengo francotirador. Nos pusean, nos pusean, nos pusean. Atentos, que vienen. ¿Tumbado otro? Este con longboat ahí, pegándole. Cuidado. ¿Dónde está? No lo sé. Levántalo. Lo veo. Arriba. Ahí. Vamos allá. Están disparando. No tengo pilas. Métete, Guille, te levanto. Aguanta. Voy a curar. Vamos arriba. Arriba el oso. Uff. Muy buena. Muy buena. Levántalo. Levántalo, levántalo, levántalo. Era la parca. No, aquí el barato. Tiene suerte de que me caiga, Miriam. Recargando. Yo iba más. 45 segundos. El anillo está lejos. Dámelo a mí. Voy a parar. El anillo está lejos. Deberíamos salir cagando leches casi. Yo no tengo pilas. Toma, toma, toma. Me quedan tres y tampoco tengo. Aquí te he tirado dos stacks. Vale, ya he pillado yo. Ya he pillado. Vale. Píllatelas, píllatelas. Píllatelas tú. Vámonos, vámonos, vámonos. Hay que irse, hay que irse, hay que irse. Tengo un longboat, eh. Vale, vale. También tengo la plataforma, eh. Vale. Que se tire un... He pegado, eh. Sí, sí, muy bien. Tírate un botiquín, Guille. Voy a ir, voy a ir. Pero de los grandes. Sí, vamos hacia aquí. Yo no tengo grandes. Sí, yo estoy... Me queda uno. A mí me queda uno. Yo le he pegado hasta arriba. Muy bien, muy bien. Así le pego recargando los escudos. Tú se lo habías roto. Yo lo he estado intentando pegarle. Sí, sí, no, está bien hecho. Era bueno, eh. Se movía muy bien. Sí, sí. No lo podía cuando disparaba. Me oía. Yo tengo un cargador modado en mi arma preferida. 50 balas. ¿Por qué se pone eso? Para ver a los malos. Es que Guille usa el ulti así. Sí. Para detectarlos. Hay un tío corriendo. Cogiendo el cable. Está cogiendo el cable. Va solo, va solo. Dani, coge el cable. Le he dado un poco. ¿Qué? Me he tenido que tirar, eh. Me he tenido que tirar. Voy arrasándome, voy arrasándome. Está aquí abajo. Lo marco. Venga. Coge la plataforma. ¿Dónde está la plataforma? Está tumbado aquí. En el anillo de salto. He puesto la plataforma. Lo tengo muerto. Aquí están sus cosas. Vale. Vamos. Sí, sí, voy. Buenísima. Hago lo que puedo Me quedan, no me quedan balas Llevo dos balas Están fabricando aquí Ah, tumbé a uno pero hay otro Es que no tengo balas, tengo que ir con la escopeta Le está levantándolo, Dani, remátalo Y es de arriba Ya, ya lo he visto, que bien Que lástima Hasta bien la partida Eh, has hecho 295, muy bien Hijo, quintos otra vez